La ley no las arrupa como debería de ser, porque generalmente son gente muy joven que están incursionando en los medios digitales. Y por obvio las razones suben sus fotos, pues inocentemente y a veces hay personas que ocupan esas fotos para ser las víctimas de algún delito. Entonces eso, hemos ido a varias instituciones, a la fiscalía, y generalmente a esas personas no se les da la apertura o el inicio de una carpeta de investigación para llegar a los responsables. Y hemos subido varias situaciones, incluso tenemos situaciones de que estas jóvenes en diferentes ocasiones han intentado suicidarse, llegan a ese grado de violencia, y no hay quien los pare. Entonces ellas, su salida es, a veces, atentándose a su vida porque ya no quieren seguir en esa situación, y más que nada que no tienen un apoyo. Esto es lo que venimos a pedirle al candidato, que nos ayude, nos apoye, para que estas jóvenes tengan el apoyo emocional, psicológico y legal, para que ellas, para que ellas más adelante puedan ejercer su derecho de poder iniciar una carpeta de investigación y los responsables sean realmente castigados. Porque generalmente, porque generalmente nada más le dicen, no lo vuelvan a hacer y se acabó. Pero todo el daño psicológico y físico que se realiza, pues no pasa ya nada. Entonces para que se creen proyectos de leyes que sean más severos en contra de estas personas, que atentan en contra de las personas que están atrás de una línea digital. Y esa sería nuestra propuesta, que nos ayude a candidatos, todos ustedes, para que esta clase no sea más vulnerable, sea protegida, y no se den más situaciones de suicidio, que generalmente es a lo que conllevan estas preguntas. Entonces si nos pueden apoyar a este candidato, sería muy importante para nosotros. Bueno, si me lo permiten, aquí los dos temas que además ya tenía yo conocimiento es, primero el impulso de campañas de prevención de violencia digital de género. Uno de los compromisos que yo he hecho, porque además estoy convencido de ello, y alguna vez lo he publicado en algún medio de comunicación, es que ya no puede ser la comunicación social o el gasto en comunicación social de los municipios, es destinado a engrandecer la imagen del alcalde. Tiene que ser un gasto destinado precisamente a comunicarse con los ciudadanos, a dar a conocer este tipo de campañas que realmente benefician a la sociedad, que la hacen influyente, tolerante, en un esquema de orden y también de respeto. Entonces, esto, mucho gusto, va a ser una de las campañas. Ayer hablábamos con algunos colonos. No quiero mezclar veras con las anas, pero es parte de esta comunicación que tenemos que hacer ante la gran problemática que hay, por ejemplo, en los fraccionamientos, los condominios en Querétaro, que no han sido entregados, que tienen algunas problemáticas, porque no distinguen claramente la diferencia de la figura del condominio y del fraccionamiento. Y les decía, es que eso es algo que me parece que de manera subsidiaria la comunicación social de la autoridad municipal debería estarlos orientando. En este caso, también tenemos que, pues, poner a la ciudadanía al tanto de este tema tan dedicado que es la violencia digital de géneros. En la Secretaría de Seguridad habrá expertos también en temas de ciberdelitos para coadyuvar, bien no somos Ministerio Público, pero sí podemos coadyuvar en ese tema y vamos a tener ahí expertos importantes en esta materia. Y también hay un planteamiento en la Dirección de Salud que se plantea, que no solamente son clínicas, no solamente son, pues, estas unidades móviles o también poner a funcionar las asistencias que están funcionando, sino reforzar esta área de apoyo psicológico y psiquiátrico, que no solamente atiende temas post-COVID, sino que puede ayudar también a estas mujeres que han sido violentadas por la vía digital. Entonces, para mí esto no me genera más que un refuerzo a lo que ya creemos hoy en la campaña, que hay que llegar justamente también a apoyar esto, porque es parte de la ciudad, es lo que se vive, es la parte de la sociedad y hay que entender que esto está sucediendo y que necesitamos exportar y poner, sobre todo, sobre la mesa que esta violencia digital está sucediendo en GENETA. La verdad es que con muchísimo gusto le damos un queda firme y inmediatamente ponemos a trabajar en esto, en el, como yo les digo, en el periodo de transición de UPITA, no hasta el 1 de octubre, sino a partir del 7 de junio hay que empezar a arrastrar lápiz con todos los compromisos que estamos haciendo en campaña. Gracias. Muy bien. Tú fuiste testigo de... Muchísimas gracias también. y si quieren ver aquí primero una, dos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes